Conoce la percepción de tus colaboradores para facilitar tu toma de decisiones con nuestro módulo de encuestas. Crea encuestas de cualquier tema para conocer la opinión de tus colaboradores. Aplica encuestas de clima medida o predefinidas y con respuesta anónima. Obtén resultados bajo tres diferentes parámetros de medición. Great Place to Work, Promedio Simple o Net Happiness Score. Y haz seguimiento y rastrea los resultados de forma rápida usando filtros y recordatorios. Pregunta lo que quieras y cuantas veces quieras. Las encuestas son ilimitadas. Con Book, dale a tus colaboradores la confianza para expresarse y ser escuchados y crea un lugar de trabajo más feliz.